El conjunto de valores ya deja apoyo en las buenas y en las malas, la amistad no es nada más fiesta que relajo, sino es estar con la persona en cada momento de su vida. Es cuando puedes confiar en una persona y está ahí en los momentos buenos y en los malos. Y a ti veras que tienes una amiga en la que puedes confiar y le cuentas tú tus cosas y ella sus cosas. Dicen un abrazo, compartir una mirada. Unión entre la gente, eso sí. Tenerle amor a tus amigos, compartir con alguien aparte, con quien convivir tus cosas. Ser amistoso, ser, tener amigos. Hombre, para cuando tú quieras, ellos pueden ayudarte en algo. Un amigo es una persona incondicional con la que puedas contar, o sea, en las buenas y en las malas. Serle confianza a una persona, comentarle lo que te está pasando en la vida.